Exclusivo de Blake's Music.net Chao, chao, chao Bum, bum, bum Cae la noche, de costumbre se espera mi llegada Mercedes Benz, categoría avanzada La discoteca llena, tu sierra hasta mañana Dambos rompiendo, la guía metropolitana Bum, bum, dile que yo sigo encendido Sigo en falacalle, lo caserío Se escucha el bum, bum, siempre ando con los míos De la búsqueda y sale el partido Me metemos y bum, bum, dile que yo sigo encendido Sigo en falacalle, lo caserío Se escucha el bum, bum, siempre ando con los míos De la búsqueda y sale el partido Me metemos y bum, bum, superba Y la gata en shock Apenas me conocen, me tienen en los top Bum, bum, le digo exquisito el trajecito Dile al bounce, que tú cumples con los requisitos Bum, bum, pa' los enemigos Los amigos, si quieren guerra conmigo Yo les tiro Cuenta con Bum, bum, estamos rajando todo Puerto Rico Dale mierda, sufre el equipo ¿A qué suene? Bum, boy, man, se me vegan cuando sobran los cheles Yo suelto el material Que cae a mano ustedes Tranquila, mamita de 100 No acaban los papeles Siempre el 35% Se cua lo roco fele Bum, buca, entra, se queda con la escena Pero yo, el cowpaw, cowma La disco está llena Bum, bum, no nos ronquen Eviten problemas Estamos matando la liga en todos los temas Bum, bum, pa' los enemigos Bum, bum, pa' la nena aprendo hate Y después pa' el boom A matarnos entre D Como el Play 3 Doom Que le sube el marroneo Que le gusta el boom Bum, bum, dile que yo sigo encendido Pa' la calle, los caseríos Se escucha el boom, bum Siempre ando con los míos De la búsqueda y sale pa'l tío Me metemos y boom, bum Dile que yo sigo encendido Pa' la calle, los caseríos Se escucha el boom, bum Siempre ando con los míos De la búsqueda y sale pa'l tío Cae la noche, costumbre se espera mi llegada Mercedes-Benz, categoría avanzada La discoteca llena No cierra hasta mañana Estamos rompiendo la viaja metropolitana Sube el bajo, sube el bajo Y la gata en shock Apenas me conocen Y me tienen el otro Bum, bum, bum Le digo exquisito el trajecito Dile el bouncer Es que tú cumples con los requisitos Bum, bum, pa' los enemigos Los amigos Si quieren guerra conmigo Yo les tiro Cuenta con Bum, bum Estamos rajando todo Puerto Rico Dale mi alma Sufre el equipo I do this for real Sube el bajo, sube el bajo Y la gata en shock Apenas me conocen Y me tienen el otro Bum, bum, bum Le digo exquisito el trajecito Dile el bouncer Que es que tú cumples con los requisitos Bum, bum, pa' el costumbre se espera mi llegada Mercedes-Benz, categoría avanzada La discoteca llena No cierra hasta mañana Estamos rompiendo la viaja metropolitana Bombastic... Bombastic... Moab... The joker... B spy... Bombastic... Combastic... Domingo... The number one producer... Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha... Haiti... Ha-ha-ha-ha-ha-ha... Ha-ha-ha-ha-ha... Ha-ha-ha-ha... La luz... E-N-U-S You're amensable... El oído de la calle Jalice Music Bamba Timeless The Time Machine Es que tú tienes mood